¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es que si se caen ahí se mueren! ¡Ese callejo! ¡No, madre! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡No, muérete! ¡Para que nosotros también reiniciamos el mapa! ¡Paro! 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 ¡Entramos, güey! ¡Somos muertos, güey! ¡Somos muertos, güey! ¡Bueno, amigos! ¡Fuera de broma! ¡Ya me tengo que ir! ¡Asus! ¡Oh, shit! ¡Ever, que oye! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Otra vez! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Rapensemos! ¡Rapensemos! ¡Somos ven! ¡Sí! ¡Sí ven! ¡Cuidado con los... O sea, con caerte aquí, ven! ¡Cuidado! ¡Salten! 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 ¡Oh! Sátalo aquí, sátalo aquí Vamos, 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 vamos ¡Cardo Milo! ¡Rickardo Milo, vamos! Rompe la caja, rompe la caja ¡Oh, ese. ¡Multi! ¡Changer! No, no, no ¡Changer! No, no, no ¡Me voy a poner la tostada! Casi Por favor, Chando, dale, dale, pegale, pegale ¡Puera, bátalo! ¡Qué gracias! ¡Aaah! ¡Qué huevoso, buey! ¡Aaah, cueado, guendo! Cuidado, no, no, buey, por lo que más quiera no se caguen ¡Biengele! Ya Crash, papá Ya siempre ser Crash, Lesslie ¿Me tenés cuidado porque creo que no hay respawns en esta campaña, eh? No manches, no Creo, creo, creo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, ahí viene, ahí viene No manches, no manches ¡Ahí viene, ahí viene! Tienes rivales por la noche ¡Ah, vomito afuera! Dale, dale ¡Ah, mi lujo se cae! ¡Mi lujo se cae! ¡Mi lujo se cae! ¿Qué? ¡Mi lujo se cae! ¡A lo peor acá! ¡Cúrame! ¡Ya puede! ¡Estoy cubriendo! ¡Estoy cubrándome! ¿Ayuda? ¿Me tiro al hoyo? Me tiro al hoyo ¡Tú! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡No puedo ver! ¡Cuidado! ¡Ya está mi chico! ¡No! ¡Ya está vivo! ¡Ya está vivo! ¡No puedo! ¡Estoy cubriendo la lechuga! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya está, ahí está! Murí en el intento Es que hubiera un jockey y se lo trajo para el hoyo Ven, ven, es que en esas cajas, en esas cajas No, no, pierros Es que soy tus chicas Espérate, vete, me tengo que curar ¡Lo prueba! Oye, Ida Bong, la hermosura, Ida Bong No, me está llegando el fuego No manches, amigo Qué hueva, vato Salga madre Chat F, por favor, del chat Salga madre Salga madre Al Caprotec Me deseele No, ya, ya, ya Cuál es? COÑO Ay, hasta aquí un gordillo Ya me explotó Ya te escuchas, ya te escuchas Ya te escuchamos Mira aquí hay un chat Entre Cortex y Crash Me estáis viendo imbécil New crash is not me, believe me please Hey guys, ahora me carga ¿Dónde se carga? Nooo ¿Dónde se carga? Oh shit We go again Oh no, ¿qué? No, se abrió Waldo Ahora va a haber una mierda de alarma Hasta que destruyamos a los fucking robots Al robot Al robot De los libros del futuro Oh yeah Voy a ver Voy a su postman, para cargarme el cagado del crash Está bien chingón el crash, Waldo, che que está mal Y entonces A tu alma, wey Bien enojado con el corte Back to Black, que salvó su novia, wey, bien enojado Oh, si te la sabes Treijar, wey, ya te pinja No, no sabía que si te la sabía Te traigo Wey, pues Solo viendo tus directos Oh, gracias Nos vamos a morir fácil, eh O sea, está muy difícil Estoy grabando eso Hay que destruir estos vatos, hay que destruir estos vatos Venga, 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 venga Tome eso, perro Toma eso, perro Chicos, aquí es un mortano ¿Aca? Ah, vaya ¿Alguien tiene vida? Ah, pum Yo mato al vato ese Todo feo, ese robot No te vas a poder vivir, hermano ¿No te puedes mover? Se sube, sí Ah, ok, ok, dale Yo lo estoy matando, yo lo estoy matando, yo lo estoy matando El perro, imbécilo, toma ese perro Oh, manch Que buena suerte Vaya, vaya No, depende de Deadly Vamos Deadly Vamos Deadly Este, clochala No te escuchas otra vez, güey Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ok, ok, ok Voy por Elilobos Elilobos, nuevete hacia atrás Hacia, hacia... No, no, sí, para atrás, para atrás Para allá, no, güey Para acá, para acá Por eso, me arrastro para allá Por eso Gracias, gracias Aquí me caigo, aquí me caigo Aquí me caigo, aquí me caigo No te caigues, no te caigues No te caigues Es que ahora puede revivir por los láseres Ah, no existe placer Vale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué pasó? El titán de titanes ha caído ¿Qué pasó? El titán de titanes ha caído El titán de titanes ha caído No, manches Yo otra guardia, yo otra guardia Repito, el titán de titanes ha caído Vamos a ver Vale, el perro Te saciamos, te te traigo Porque nos vamos a matar Sí, sí, sí Güey, cuidado con los láseres Caramba Dale, dale, dale Dale, dale Talga madre Igual no Ayuda, Char Venza, ayuda Atrás, atrás, atrás Gracias, gracias No manches, no es nada de vida, vato No manches, no es nada de vida No manches ¿Es neta? Chetón, está bien perro, güey Le sigue, güey No por... No por revivir, güey No por revivir 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 Esas cifra ¿Vuales? No por revivir Esas cifra ¡Sesendo! ¡Nadsomane Al menos ya sabemos cómo, güey Paseo! Ay si... Prothete, Prothete.... Puta madre... Nooooooooah..... AYIUA Culture! Ay a si! Ay no! ¡Ay tio! Me compro a dentro. ¡TEMPRO A DITRO! ¿ mercy? Oh, shit, here we go again. Oh, my gosh. Asuma, aquí no me no puedo. Vamos rápido, rápido. ¿Qué tal? Asuma, amigo. ¡No! 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 ¡No, wey, caballo cabeza! No, pero p***, no traes. Vamos a este mapa, vamos a este mapa, la neta. Ay! No, wey, no. Ay, wey. No, no puedo creer, casi todo. Men, es que agrupados, agrupados. Siempre chequen atrás, porque atrás salen beyes también. ¡Qué, caballo! ¡Chiquelo, tranquilo, tranquilo! ¡Ahh, no puedo! ¡Ahh! ¿Por qué este güey está dentro? Rápido, rápido, el robot Dale, dale, dale Con cuidado con los láser Ya, ya, ya Desde aquí, espérate, espérate No, no vacíes, no vacíes No vacíes, no vacíes No me disparen Vamos, vamos, voy a tener eso Dale, dale, dale No Disparele Espérate, desde lejos, vato Desde lejos, para que no haya dificultado Va a poner balas exclusivas Dale, dale Desde lejos, desde lejos, desde lejos Ya descubren los zombies que les llegan ¿Y por qué no se muere esa mierda? ¡No me disparen! No, te cruzaste, te cruzaste, perdón Oigan, tengo dos heridas Me muere y me revive, ¿no? No manches, no me... Noten los láser Los láser Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo me encargo de los de la espada No hay un blindado Vamos 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 No, ven aquí, muchas gracias No No Ya, ya, ya ¡Corran, corran, corran! ¡Ah! ¡Ah, hay botón! ¡Chico! De un modo, un sacrificio. ¡Quiero llegar a la de Capitán América! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡El guano lo activó, güey! ¡No va! ¡Ah, se activó un botón! Creo que era... ¡Ah! ¡El engine! ¡Sigo ahí, atascado! ¿Me van a botar al engine o para quién? Creo que sí, güey. ¡Ay! ¡Me dejaron atrás! ¡Perdón! ¡No! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡No te puedo revivir! ¡No, man! ¡Me pido al portal! ¡Ya le estoy reviviendo! ¡Ay! ¡Qué huevo! ¡Rivíjame! ¡No tenés que morirte! ¡No tenés que morirme! ¡Ahorita te reímos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo tengo el desfibrilador! ¡Ahorita lo puedo revivir! ¡Sí, sí! ¡Aquí está tu cuerpo con nosotros, güey! ¡Cóper, cóper! ¡Ah, bueno! ¡Aquí en mente! ¡Aquí en mente! ¿Quién es el que más? ¡Gualdo, tú lo necesitas más, güey! ¡Sí! ¡Ricardo! ¡Si! ¡Aquí en mente! ¡No hay parado! ¡No hay parado! ¡Todores mató el lobos, no! ¡Mato el lobos! ¡No, no, no! A ver, la adrenalina, la vía a ti es tú! ¡Ah, gracias por eso! ¡Páate! ¡Hay que ir al pasillo principal, todo derecho a la derecha, ¿entó? ¡Gracias! ¡Ustedes vayan, ustedes vayan! ¡Ustedes vayan! ¡Cúbanme, corranme! ¡Aviste lo que riego Willi! ¡Aví la fucking luz! Yo me estoy muriendo, aguante Se me cayó la luz ¿Cómo que se se cayó la luz? Me cayó la luz ¡Párate! ¡Várate! ¡Várate! ¡Tierro la venta! ¡La molotó! ¡Es aquí para acá! ¡Hay que detener la horda! ¡La detenemos y ya no pasa nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguante ya, Lili! ¡Ya se va a morir! ¡Aguantame, aguantame! ¡Ya me morí! ¡Ya estoy aquí, chicos! ¡Otra vez! ¿Cómo se desangra Aaron Spidey? ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡No me dejas revivirte! ¡No! ¡Aquí está, aquí está el interruptor! ¡Aquí está! ¡Ahí estaba tú! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Es la última horda! ¡Ya, ya! ¡Puedo descansar! ¡Pero no! ¡También no me pueden revivir! ¡Mira, no pueden! ¡Agáchate, agáchate! ¡No, no podemos o poder revivir! ¿Me lo pongo descansado? Mierda Si, 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 si No mames No, pues vamos a tener que esperar Chinga, chinga, chinga Chinga, chinga, chinga Está perrísimo, güey A la madre Chinga Ahí estoy, ahí estoy chicos, ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy Atrás estoy Ahí, ahí, ahí Oh, estoy aquí Cierra la puerta, ahí estoy Chinga, mira, me chinga, mira Están los patrones de coco, güey ¿What? Aquí están, mira ¿Qué onda, pero estos zombies buggeados? Las piernas de coco, güey Bueno, ven estos zombies buggeados aquí Hay que salir aquí Hay que salir aquí, güey En el próximo episodio En el próximo episodio Oh, un corte, un corte, un corte, un corte Venga, 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 venga Venga, 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 venga Es rápido, es rápido Tepo, venga Venga, chinga, venga, que la sabes otra, chinga, güey Uhhh Uhhh No, manches Un hombro Es que no me dejan, güey, no me dejan No me dejan, no me dejan Para allá, para allá Eso se tarda un coñal en morir Eso se tarda demasiado, demasiado Pero eso sí, cuando puedan dispararle